Pocas novedades hasta ahora de nuestra organización nacional. En realidad, la paritaria nuestra tiene que empezar a discutirse en este mes de abril para el periodo 2019-2020. Si bien habíamos obtenido una buena paritaria el año pasado, que llegamos casi al 45%, no tenemos muchas expectativas de lo que pueda surgir ahora en función a la realidad de la economía. De cualquier manera, la información que tenemos de nuestra organización nacional es que se esté empezando a hablar con algunas cámaras empresarias a ver cómo se aborda esta situación tan compleja, porque la realidad también echa por tierra cualquier pretensión legítima que tenemos porque vamos a tener una inflación nuevamente este año, que ya en un tercer trimestre ha superado todos los números previsibles, ya tenemos casi un 11-12%, lo que va a terminar seguramente de vuelta en un 40% o más en el año. Y abordar una paritaria, digamos, en este marco es muy difícil ver con qué mecanismo. De cualquier manera, la información que vamos teniendo, es decir, habría algunas posibilidades de ir abordando con los sectores o las cámaras empresarias del sector la posibilidad de que mes a mes vayamos evaluando la cuestión inflacionaria. Todos sabemos que desbordó, digamos, y fue por encima de todo lo previsible en donde ha superado el 4,5%, ahora ya se espera para este mes siguiente seguramente un 4 o más por ciento, así que es muy difícil poder abordar una paritaria con estas características y esta realidad de economía. No queremos tirar, digamos, o acordar cifras ni mucho menos, hasta tanto no tengamos más información en el orden nacional. Pero para adelantar algo, se estaría analizando la posibilidad de que mes a mes, tipo la paritaria docente, ¿no? Mes a mes en función a la realidad de la inflación, podamos ir acomodando nuestra escala salarial que más allá de haber conseguido buenos aumentos en las paritarias pasadas, hoy tenemos un desfasaje y falta de poder adquisitivo seguramente entre 15 y el 20% de la pérdida del poder adquisitivo del salario. Así que es preocupante la situación, por un lado, por la realidad imperante de la economía que está llevando el Ejecutivo Nacional totalmente equivocada y que los que más se perjudican son los sectores más vulnerables, por supuesto los trabajadores, los trabajadores activos, y ni qué hablar de la gente que vive de changas y demás. Gracias. Gracias.